Bien, esta tarde ya vemos salir esta tarde al ingeniero gerente de la Municipalidad de Madalena donde creo que está haciendo efectivo el pago de la luz. Vamos a preguntarle, ¿cómo está ingeniero? Buenas tardes. Buenas, buenas, buenos días. Pero nos inquieta ya que estamos por acá circunstancialmente. Se supone que el día de hoy ha venido usted a regularizar los pagos de Nidrandina con la finalidad de que ustedes ya estén haciendo posicionar las bombas para darle servicio de agua a Madalena, a su distrito. Claro, justamente puede ser un trabajo ya que me encuentre usted porque acá es el sitio donde se paga la energía. No vayan a pensar que llevo cámara para publicitarme. Pero esto ha sido un problema muy preocupante para mi persona como gerente y preocupante para los regidores y también otras personas que no hay servicios de agua potable. Acabo de cancelar. Dígame, ¿ya canceló eso? ¿Qué significa? ¿A qué tiempo o a qué horas ya estarán funcionando las bombas? En este momento ya cancelé la totalidad. Han cancelado 7.933.10. Le he hablado con el mismo jefe, el ingeniero Walter Torres, el jefe de acá de la zona. Me comunican que en el laxo de una hora ya están con energía los pozos. En este momento están saliendo las camionetas para que me instalen, llegan las energías. ¿Eso significa que ya a partir de hoy día tendrán su agua? Por supuesto, sí. Hoy día nomás van a tener que, de momento que funcione, ahorita voy a comunicar por teléfono, de momento que se instale la energía, ya que alzan los cuchillos y comienzan a abastecer con agua. ¿Alguna recomendación especial a los amigos de Magdalena? Especialmente a los usuarios. Este problema va a persistir. Este problema va a seguir. Si la población, los señores, están en morosidad, deudas, esto va a seguir, va a continuar. Y lo peor del caso es que si no pagan su servicio, los motores de cualquier momento paran, se malogran en otra palabra. Y eso va a ser difícil recuperar esos motores que están funcionando. Entonces, mi recomendación es que se acercan a cancelar. Y si es que quieren fraccionar, en partes no hay ningún problema. Nosotros le damos toda la facilidad del caso. Bien, con ello prácticamente, usted con esta recomendación está diciendo que hay gente que no paga y todavía exige, se supone, ¿no? Por supuesto. Yo he tenido, mire, la gran experiencia de mi vida profesional, donde el día de ayer estuvieron fuera de mi oficina y viendo el padrón donde estaban los morosos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la misma población tuvo palabras muy fuertes de las personas que no pagan. Yo escuché... Estaban más agresivas. Más agresivas. Entonces, yo escuché cuando dijeron, vamos, acá tenemos los nombres de los que deben, vamos, los sacamos de los pelos para que paguen. Entonces, yo pienso que con eso... Es una solución. Soy consciente de que están despertando la gente, que hay gente que tiene dinero, no se acerca. Y no se atreve a pagar. Por lo menos a fraccionar, ¿no? Pueden pagar 20 soles, 30 soles. Sí, digo. Los que crean conveniente, pero por favor, uno que te pido, se acérquese a pagar a la policía. Muy bien, este ingeniero. Gracias por su atención. Gracias.